Música 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 Hay 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 Dale por la cabeza para que te quede No se llame por este caminar y te ando un cabello A la mujer que gante y bebe el buir Allá voy a ofrecer, te quiero cantar Allá voy a ofrecer, allá te quiero cantar Tú el que gusta, no te voy a llorar Tú el que gusta, no te voy a llorar Tú el que gusta, no te voy a llorar Tú el que gusta, no te voy a llorar Tú el que gusta, no te voy a llorar Tú el que gusta, no te voy a llorar Tú el que gusta, no te voy a llorar Tú el que gusta, no te voy a llorar Tú el que gusta, no te voy a llorar Tú el que gusta, no te voy a llorar Tú el que gusta, no te voy a llorar Tú el que gusta, no te voy a llorar Tú el que gusta, no te voy a llorar Ay, 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 ay. Ay, 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 ay.